Muchísimos de sus hijos e hijas quedaron camino a ese objetivo y otros muchos permanecen entre rejas en las cárceles del país o en el extranjero. Nuestro compromiso indeclinable con ese pueblo debe ser ratificado en este evento de manera terminante. Nuestra preocupación principal ha de ser cómo conseguir que la paz se convierta en una realidad en nuestro país sobre la base de la justicia social y la democracia. Eso implica la vinculación de las grandes mayorías inconformes a la vida política activa de nuestra nación. La necesidad de un mensaje nuevo, fresco y esperanzador por los cambios. La imprescindible tarea de la unidad sin la cual todo esfuerzo se desperdiga y pierde. La presencia en el escenario de una forma distinta, sana y transparente de hacer política. Nos hallamos frente a la trascendental oportunidad de abordar esas tareas esenciales. Nuestra responsabilidad ética e histórica es hoy mayor que nunca.